Música Hey chicos y chicas, soy Straigo, un nuevo video para el canal Y hoy chicos os traigo un video de Fortnite en 2020 ¿Qué quiere decir este video? Pues yo como sabéis llevo tiempo sin jugar al Fortnite Y era para ver si han cambiado el Fortnite o no Así que vamos a darle un pequeño repaso para empezar al menú Lo primero, el pase de batalla, me gustaba más el anterior, o sea no Vale que esté más chulo así, pero yo lo veo más difícil en plan Era más fácil, te vas a jugar R1, ahí tenías el pase en plan Ahora tengo que darle a esto, no me gusta como está ahora mismo Ni idea, a mi me gustaba más el anterior Luego las competiciones que ni me cargan Para empezar, todas son iguales O sea, aquí tengo cuatro iguales La tienda que se tarda en medio año ahora Todos reciclados, ahora los cazafantas No, es que esto es una tienda o un mercadillo tío Que, tú mira la tienda loco Esto cuando acaba Vale pues no me gusta nada Voy a darle a Solidario A ver lo que han cambiado Bueno ha vuelto este autobús, estaba guapo Eh, ahora hay aviones Oye pero donde van, donde van, donde van Donde van los aviones Oye soy yo, es el único que ve el mapa como si fuera un culo de mono Oye yo donde caigo Bueno, voy aquí Y cojo lo que, lo que coja ¡Qué guay no! Me ha matado un bot Ah, espérate ¿Qué, qué es esto? Venganza Únete al ejercicio de dos hombres de mida Y persiga a la superviviente ¿Pero qué? ¿Pero esto qué es? Hostia, bueno aquí hay un pavo Es lo único que sé Te voy a... Esto es un bot A mí no me jodas Esto es un bot Tengo habilidades Detecta jugadores con sombra Aquí hay un pavo ¡Hostia! Con este año no me meto Que lo he visto en vídeos de TikTok Que lo mato Lo mato No me gusta esto, tío Ya, con los aviones Vale, tenemos un pavo Tenemos un pavo, chicos Me voy, me voy, me voy Vamos, chavales Tenemos ahí otro Sal Se me rompe el mando, chicos Estoy calmando el rato Es un bot, ¿verdad? Bueno, un bot No, lo siguiente Oye, ¿en este juego no había coches? Bueno, chavales Nueva vida Espera ¿Qué coche está más fachero? Nah, este tiene mil bebidas Vamos a recargarlo La gasolina, ¿no? Oye ¡Ah! ¡Ah! ¡Mablo! ¡Jubi! ¡Mablo! ¿Y por qué ahora suena la música del Rocket League? ¡Cuidado! GG Oye, te lo juro Me vino un otaku y desinstalo este juego, eh Sigamos en mi cacho Eh, tú crees Va, va No me voy hasta matarlo, eh Venga Pa' tu puta Pa' tu puta casa ¿Pero quién soy, tío? Chavales Cambiamos de coche a uno más fachero Que me sigo un pipiolo ¿Tú quieres que te mate? Venga Loco Que va a morir Tío ¿Veis eso que pasa en el mando? En plan Que se me activa así, en plan Así, de repente Eso es porque mis flechas están rotas Y en cualquier momento Cuando estoy jugando Se me activa Así que si veis que Estoy en una pelea Y se activa eso, ve normal ¡Hostia! ¡Que me ha sacado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ah, es verdad Caras y Pantasma Parecen a un payo ahí Va, chavales Hay que cubrirse, eh No, no, no Yo con este no pelea No, no, no Vaya mierda, tío Vale, chicos Voy a describir el Fortnite En cuatro sencillas frases Pura mierda Solo fantasmas Bueno A ver No voy a decir que es una mierda todo Está bien hecho el juego Ha cambiado Pero no me gusta Porque Por ejemplo Creo que esto es un evento de Halloween Pero ser un fantasma Y No encontrar más fantasmas Que jugadores en la partida Tocándome los huevos Luego el chaval Que estaba peleando antes Tenía poderes Habilidades Guantes O sea No es que es algo Que me lo pase bien Aparte Que el mapa está muy raro Ahora mismo Y no se disfruta jugarlo Sinceramente Fortnite sigue siendo el mismo juego Solamente que ha cambiado Y había que adaptarse al cambio Y yo Pues no me he adaptado al cambio Porque Porque no Porque hay que jugar más juegos No puedes estar todos los días Cinco horas al mismo juego Yo juego a otro tipo de juegos No como la gente que yo me encuentro aquí Que juega Todo el día este juego Nada más que decir No voy a subir Fortnite Porque es un juego que para mí No está muerto Porque los juegos que están muertos Son los que nadie juega Y Fortnite sigue teniendo muchos jugadores Pero no voy a jugar No voy a subir este vídeo O sea No voy a subir vídeos de Fortnite Ni nada Así que Estoy pensando en traeros un especial Halloween El lunes Porque no sé cuándo subir este vídeo Si veis este vídeo un sábado Lo habéis hecho genial Si no sois una basura El lunes haré un especial Halloween Jugando un juego de terror En mi Windows 10 Que explota con abrir el Minecraft Y nada más que decir Un saludo Y hasta la próxima Adiós